Acá es internacional En mi caso, en particular, que es lo que yo puedo hablar No he tenido ningún tipo de restricción, ningún tipo de presión, ni modificación a lo que yo generalmente hago O hablo, o canto, o propongo, yo sé bastante opinar respecto a las cosas que me parecen o no Y solamente tomo aquella propuesta que va a ser incómoda Y en mi experiencia personal, no puedo hablar con nadie más que el participante de efectividad Me sentí muy cómoda y no tenía ningún tipo de esas presiones, afortunadamente Y respecto a tu segunda pregunta, de poder manifestar algo Yo creo que hay muchas causas específicas que yo sí apoyo vocalmente Digamos como ciudadana cívica y como también con cierta visibilidad más pública Hoy día yo creo que, si bien como es un concierto más corto también Va a ser un concierto muy musical para la redundancia Pero sí quizá habrán una o dos oportunidades para decir algo puntual De cosas que me han conmovido, cosas que quiero comunicar Pero en un contexto yo creo que más que político o algo así En un contexto mucho más honesto, íntimo, humano, digamos Y son cosas que se dan y se repiten constantemente en mis conciertos Y son oportunidades, interacciones y conversiones que he tenido en otras ocasiones también O comunicar algo que tiene que ver con la nación, por el momento, con el público Y ese es una plataforma ideal para hacerlo Para que las queridas países Me gustaría saber qué es lo que tú tienes preparado para esta oportunidad Y según el lugar, si consideras cargar conciertos en gisma Por el hecho de ser considerado como un artista polémico Bueno, yo tengo un poco la complicación que es la que me hace dar muy pocas entrevistas Casi ninguna que digo lo que pienso Entonces eso es como, desde el punto de vista cultural De la manera en que nosotros estamos educados es muy peligroso Entonces, por eso quizá, de repente, salgo con ese rote Y sobre lo que tengo preparado para hoy Tengo una cosa que es bien curiosa Que hay como 14 canciones que no me puedo bajar sin cantar Entonces, como que es muy difícil saber cuál va a ser la lista de canciones O sea, no puedo bajarme y no cantar Paramar O no cantar Tinal Sur, o no cantar Fe O no cantar El baile de los que sobras, o no cantar, etc. Entonces, evidentemente, para mí la función mía cuando subo al escenario Es hacer que todos cantemos juntos Porque cuando se unen todas las voces en una melodía Más allá de lo que diga la letra Cuando por dentro del cuerpo de nosotros Corre ese aire que se transforma en una melodía Y lo cantamos todo el tiempo Pasa algo muy, muy, muy lindo Y yo tengo el privilegio de que me toca A través de los años representar el papel de la persona que está dirigiendo el cuerpo Hola, Jorge, acá, Iván Cuesta Hoy te presentas junto a Francisca Valenzuela y 31 Minutos ¿Tienes pensado en hacer algo juntos? Tú ya has actuado con ambos Ah, mira Yo tuve una gran alegría hace poco porque supe por el diario Que uno de los artistas que a mí me influenció mucho cuando empecé que es Albert Hammer Había dicho que le gustaría cantar una canción conmigo Y me emociona mucho porque yo de niño precisamente Una de las últimas veces que vi el Festival de Ñagui Fue Albert Hammond cantando sus clásicos, ¿no? Cuando tenía sus canciones en inglés Luego tenía ese disco castellano precioso Pero esta ocasión realmente es un programa de televisión Que no es un festival de música, sino que es un programa de televisión Y eso siempre es muy estresante Entonces tocar con cualquier otro artista significaría Ir a otro juego de sonido Significaría que al otro artista de alguna manera le gustaría también Que usáramos un poquito más para fotos Y yo no puedo en este momento Tratar de dejar la puerta abierta a ninguna energía que me saque del partido Yo lo que tengo que hacer es jugar bien Hacer lo que tengo que hacer, cantar mis canciones de la mejor manera posible Porque no se me tienen que ir de la cabeza que lo importante es que cante esas canciones Que en algún momento me tocó escribir y que las cantemos bien Entonces hacer cualquier colaboración con alguien Me significaría quitar energía a eso Y correr al principio a meterme en algún problema en el que espero salir De lo que espero salir y de eso no te lo hacemos Gracias